La UHA te ofrece carreras con potencialidades y oportunidades. El ingeniero eléctrico y electrónico cuenta con conocimientos científicos, ingenieriles y técnicos para planear, diseñar, proyectar y construir sistemas eléctricos y electrónicos aplicables a las redes eléctricas y a las comunicaciones, al control, la instrumentación y la automatización industrial. Trabaja en todo tipo de empresas públicas y privadas, de producción, comunicaciones, bienes y servicios energéticos, transporte y maquinaria. También colabora con las industrias eléctrica y electrónica, metalmecánica, siderúrgica, de la transformación y petrolera. Mayores informes en www.ujac.mx-divisiones Dirección de Programas Estudiantiles Legado UJAC Estudia una duda, acción en la fe.